Son 106.5 7.38 minutos, Marilena Núñez Gracias Julio, buenos días a todos Hoy 30 de agosto, tal y como recordaba Más temprano, Manegonte, fiestas patronales En la Romana Por Santa Rosa de Lima Manegonte decía, Marilena Romanense, que siempre tiene en cuenta El pueblo, sí, pero debo ser justa Y recordar que yo salí de allá con 16 años Y no he vuelto a residir a la Romana Entonces no estoy tan conectada como me gustaría ¿Por qué? Porque la Romana es un pueblo de gente que emigra Lamentablemente Esa división entre la gente de la costa La gente del Central Romana Ahora la gente de Casacampo, de la Marina Y la gente del pueblo No nos ha permitido unirnos Y mantener viva esa comunidad Entonces uno llega al pueblo de la Romana Y no encuentra gente Que uno conoció de antes Porque la mayoría de la gente se ha ido Por eso me da envidia De envidia de la positiva Cuando yo veo que gente, por ejemplo De Santiago Helen, quizás en Mao Gente de otros lugares Va y encuentra a toda su gente Y se siente bien allá En días como estos Uno recuerda al Padre Abreu No quiero parecer como vieja Para los viejos Todos los tiempos pasados fueron mejores Pero definitivamente Que esas fiestas patronales En la época del Padre Abreu Eso hizo historia Y todo ha ido cambiando Esto no solamente en la Romana En todas partes Las fiestas patronales Se han distorsionado mucho Pero bueno Felicidades a todos Y que disfruten sus fiestas patronales Ya con esto prácticamente Despedimos el mes de agosto Entre hoy y mañana Buenas noticias De que hay posibilidad De que se retorne el diálogo Entre los médicos Y las autoridades Ayer el rector De la Universidad Católica El Padre Jesús Castro Sostuvo unas reuniones Por separado Primero con el presidente Del Colegio Médico Dominicano Luego con la ministra de Salud Y las conclusiones Muy positivas El presidente Del Colegio Médico Dominicano Está dispuesto A volver al diálogo Dice que solamente Espera que el gobierno Le diga la fecha Y que tan pronto Se sepa El día concreto De la reunión Él va a convocar A la directiva Del Colegio Médico Dominicano Y hasta podría dejarse Sin efecto El paro convocado Para este jueves Creo que esto es muy positivo Los pacientes Necesitan A los médicos Trabajando Los hospitales Necesitan A los médicos Trabajando Y que se mantengan Vigilantes Y críticos Y que denuncien Lo que esté pasando ahí Que debe ser corregido Luego de que El sacerdote Castro Se reuniera Con la ministra de salud Ella se comprometió A hablar con el ministro Montalvo Para definir El día En que Se va a reanudar El diálogo Un diálogo Que comenzó Hace cuatro meses Se rompió Hace cerca De cuarenta y cinco días Básicamente Por el tema De las horas De trabajo Ojalá Que entre los médicos Y las autoridades Se llegue a un acuerdo Y ya se dé esto Como por Caso Cerrado Para trabajar Por todos los temas Pendientes De la salud El colegio médico Dominicano Puede hacer una gran labor Y por ejemplo Ayer destacábamos Como ellos Habían denunciado Lo del El desperfecto Del tomógrafo Del Darío Contreras Y cuando hablamos Con el director Del Darío Contreras Él lo había negado En esa ocasión Y dijo No, fue que se dañó Una semana después De verdad A mí me chocó mucho Esa información Porque me parece Muy extraño Que uno pueda pronosticar Que se va a dañar algo Algo tan específico Como un tomógrafo Una semana antes Pero bueno De ahí destaco Que no todo Lo del colegio médico Dominicano Es demandar Aumento de salarios Ellos pueden hacer Una buena labor Por la salud Y se requiere ya Que se pongan a trabajar No más paros No más problemas Que juntos Trabajen autoridades Y colegio médico Dominicano Por otro lado Hay mucho interés De este gobierno De combatir la pobreza Y combatir la delincuencia Esto es cierto No solamente lo dicen Hay acciones concretas Para hacer esto Tenemos que prestar Mucha atención A nuestra niñez Y a nuestros jóvenes Cuando nuestros niños Y jóvenes No encuentran en el hogar El amor La atención La protección La oportunidad de estudiar Para luego trabajar Y ser productivos Esto se convierte En una fábrica De delincuentes ¿Qué drama De esta niña De 14 años? Esta niña De 14 años Cuyo nombre No se va a revelar Por temas legales Ella había escapado De su casa En Boca Chica Porque decía Que sus padres La maltrataban Y estuvo en Conani Luego parece que salió De Conani Y un señor La contrató Muy entre comillas Para ir a trabajar A Bávaro Ella se había escapado Con una amiguita De 14 años Entonces esta niña Fue contratada Por este señor Contratada muy entre comillas Para ir a trabajar En un centro De prostitución En Bávaro Y ayer Antes de ayer Se presentó En un destacamento En Bávaro Buscando protección Porque quería Escapar De ese lugar Donde la estaban Explotando Pero no tenía Donde ir Porque no quería Volver a su hogar Entre comillas También Porque eso no No es un hogar Según ella lo describe Donde sus padres La maltrataban Gracias a Dios Ahora está En Conani Pero no se pregunta Cuántos niños Niñas Jóvenes Están En estas condiciones Cuántos niños Son Explotados Por adultos Para llevarlos A trabajar En centros De prostitución Cuántos niños Niñas De los que desaparecen Algunos Lamentablemente Quizás Asesinados Como fue el caso De Carla Quizás Hasta que se demuestre Lo contrario Y otros Los llevan A trabajar En estos centros De prostitución En muchos casos La Procuraduría Especializada En trato Y tráfico De personas Logra rescatar Y han hecho Una serie de operativos En diferentes puntos Del país Recuerdo En Higüey Específicamente Y creo que por el norte Pero cuántas No logran Ser rescatadas Entonces Si queremos Realmente Trabajar Con la pobreza Si queremos Realmente Disminuir La delincuencia Hay que poner Atención A lo que está Pasando Con nuestra Niñez Acostumbramos Mucho A imitar Lo que pasa En Estados Unidos Lamentablemente Imitamos Cosas malas El consumismo Por ejemplo Es Vivimos imitando El consumismo De los Estados Unidos Sin tener Los ingresos De los estadounidenses José Laluz Siempre habla Del famoso Copy paste No solamente De textos Estadounidenses También de europeos Pero Acostumbramos eso Y hacemos plagio Eso está mal Pero las buenas prácticas Hay que imitarlas Y hoy me quiero referir A esa buena práctica A esa iniciativa Del presidente Obama Quien en junio Anunció Su iniciativa Un reglamento específico Para promover La equidad De género A nivel salarial Ya ustedes saben Porque lo hemos hablado mucho Que Julio y yo Tenemos posiciones Diferentes en estos Julio entiende Que una mujer Con la misma posición Educación Experiencia Que un hombre Gana igual Yo entiendo Que por las informaciones Que nos da El Centro de Género Dintec El PNUD El despacho De la primera dama Otros organismos Internacionales Esto no ocurre Entonces el presidente Obama Lanzó esta iniciativa Es un reglamento Las empresas Presentan sus informaciones A este centro Que investiga Sobre políticas De la mujer Y ya hay decenas Más de 50 empresas Que se han unido A esta iniciativa Está desde General Motors Está Apple Microsoft Facebook Facebook Entre otras Y que ellos Están haciendo Revisando los salarios Revisando las políticas De contratación Y revisando Las políticas De promoción Que se ha establecido En Estados Unidos Que parece ser Que es muy cercano A los datos locales Que en la misma posición La misma experiencia La misma educación Por lo que un hombre Gana un dólar Una mujer Gana 79 centavos De dólar Y esto se agrava El margen Es mucho mayor Cuando se trata De mujeres latinas Y de mujeres Negras Y ya está Súper establecido Que cuando ayudamos A una mujer Ayudamos A una familia Ayudamos A una comunidad Y por ende Al país Entonces vamos A imitar Políticas Positivas Como estas De parte De los Estados Unidos Y específicamente Una iniciativa Del presidente Obama Y finalizo Recordando Que hoy A las siete De la noche La periodista Claudia Fernández Tiene una Muy interesante Conferencia En Funglode A partir de las siete De la noche De que ella va a hablar De alergias alimentarias Basado en una experiencia Personal De salud Una situación También con su hija Ella perdió Una hija muy pequeña Ella se ha pasado Seis años Investigando Con fuentes Internacionales Y locales Y habla Del efecto De cómo Deteriora La salud Integral Del ser humano Estas alergias Alimentarias Que muchas veces Pasan Desapercibidas Ya en el mercado Hay muchos productos Libres de gluten Libres de lácteos Para estas personas Que son intolerantes Que hacen alergias A estos productos Y muchas veces No lo saben Y se acostumbran A sentirse mal Hay una situación Que se llama Inflamación A nivel interno Que es la causa De muchos tipos Según algunos médicos De cáncer Y de muchas Enfermedades crónicas Entonces Todo el que tenga Oportunidad Vaya hoy A Mauri A las siete de la noche Mauri Si te interesa A Funglode A escuchar Esta interesante conferencia De la periodista Claudia Fernández Sobre alergias Alergias alimentarias ¿Quién pasó a Mauri? ¿Quién pasó a Mauri?